Teapa, Tabasco, 12 de febrero, de 2013. Arranca Programa BKT en Teapa. Con el propósito de apoyar a los buscadores de empleo, que necesitan capacitación o requieren desarrollar sus habilidades a través de cursos de capacitación a corto plazo que les permita incorporarse a la comunidad productiva, la Dirección de Fomento Económico en coordinación con la Dirección Nacional de Empleo, pusieron en marcha la primera etapa del Programa BKT en la Sultana de la Sierra. La ingeniero Teicano Mojinedo, Directora de Fomento Económico, agradeció la disponibilidad de las más de 10 empresas en el municipio que apoyarán para que las personas participantes en el programa trabajen en ellas. Asimismo, comentó que el primer grupo que se integró es el de Empleado Demostrador, en el que participan 25 teapanecos. Por su parte, el taller Guasmitia, Presidenta Municipal, después de saludar a los presentes, los invitó a aprovechar estos programas que son muy importantes para integrarlos a la comunidad económicamente activa y que sin duda trae mejoras significativas en la economía del municipio en general. Con este programa BKT, los participantes serán capacitados a través de su integración en empresas del municipio y al término de la capacitación recibirán un estímulo económico por parte del Servicio Nacional de Empleo, además de la posibilidad de poder ser contratados por la empresa en la que dieron su servicio. Las personas beneficiadas son originarios de diversas comunidades como Juan Aldama, Vicente Guerrero, Manuel Vuelta y Frayón, Allende II, La Sección, Chapultepec y de las Colonias, Las Flores, Florida, Independencia, Revolución, entre otras.